Hola amigos de Platanera, bienvenidos a un nuevo video de Simba Estamos en la vida real, nuestro primer video Ya que no saben como vamos a celebrar esto Vamos a trollear a Nala Pobre Nala, la trolleo en todos los juegos y ahora lo vamos a trollear en la vida real Y es que vamos a comprar un Green Mike Shake a las 3 de la mañana Y se lo vamos a dar, a ver que le pasa Ay Dios santo, que le pasara a Nala Y bueno chicos, si quieren mas videos en la vida real Y si quieren ver que trollea a Nala Y videos de la familia PK Es momento de que apoyes este video con muchos likes Y también te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones que suena Y comencemos Ok chicos, les voy a contar el plan El plan es el siguiente Nala el día de hoy se está arreglando en la habitación No vayan a hacer mucho ruido Porque ella se va a ir a arreglar al salón de belleza Expliquenme eso mujeres en el chat, en los comentarios ¿Por qué las mujeres se arreglan para ir a arreglarse al salón de belleza? Eso no tiene sentido amigos Cosas de las mujeres que nunca vamos a entender Cosas de las niñas Ok, el plan es el siguiente Mientras yo la llevo al salón de belleza Ustedes me van a acompañar a mi A ir a McDonald's a comprarle el Green Mike Shake Así que, acompáñenme Y bueno chicos, ya estamos en la vía Porque ya dejamos a Nala en el salón de belleza Aquí estoy con mi asistente de cámara Que está activa en todo momento chicos Ok, estamos yendo al McDonald's más cercano Pero estamos saliendo en, a ver, en hora pico chicos Entonces va a haber un poquillo de tráfico Vamos a ver en cuánto tiempo llegamos Buenas Por favor, vende Green Mike Shake Por el momento no disponemos ¿No tiene? No, o sea aquí tenemos pero ahora no está disponible ¿Cómo así que no está disponible? Trimpa está disponible a partir de las 3 de la mañana ¿De las 3 de la mañana? Sí, 3 de la mañana O sea, ¿tengo que venir a las 3 de la mañana? Sí Ok, bueno, estaré aquí a las 3 de la mañana, ok Ok Chicos, no puedo creer que el Green Mike Shake sea real Yo pensaba que solo lo vendía, él se lo daba y ya Pero a las 3 de la mañana, no puede ser amigos Hay que ver si nos da tiempo de buscar a Nala Porque hay mucho, mucho, mucho tráfico ahora mismo Bueno, vamos a ver Uy, amigos, ya llegó Amigos, ya llegó ¿Quién? Dios, ¿qué? ¿Quién? Nala ¿Nala? ¿Nada? ¿Quién? Chicos, vamos a ver cómo quedó la Nala Ok, ya abrimos la puerta Simba, ¿por qué mueve? Guau, pero qué guapa Tengo las uñas mojadas ¿Y qué? ¿No estabas en el río? A ver, pase, señorita Yo le cierro, yo le cierro, señorita No puedo, no puedo Se me dañó el manicure A ver, a ver, a verte el manicure Espérate A ver, Nala A ver, ¿qué te hicieron? Muéstrame, así, así, las dos Uy, Dios mío Parecía a Rosalía ¡Por Dios! A ver, probar las uñas ¿Y quién te hizo esas uñas? Simba ¿Quién te las hizo? Las uñas A ver Puerta, déjala quieta, déjala A ver, déjala salir A ver, ¿quién te hizo esas uñas, Nala? La peluquera, Simba Hay que meter en la presa Hay que meter en la presa Hay que meter en la presa Nala ¿Qué estás haciendo, Nala? Ay, Simba, ¿qué quieres? Nala, ¿qué haces? Te cuabre ¿A ver, de qué? Estoy leyendo, mira ¿Qué es esto? Nala, ¿tú sabes leer esto? Ajá ¿Qué dice ahí? Respira No, respira, dice aquí, ¿y aquí? ¡Puede! Ahora te queda bien bonita mi camisa Ay, Simba, Simba Esto es un reto Tengo que tener una... Nada está leyendo Y que el libro para ser el hermano de Jackie Chan ¿Saben por qué tengo esta...? ¿Qué dice aquí? Fútbol, Goku ¿Cocú? Me voy a poner como un Goku Si no, preparamos comida Son las 2 de la mañana Ahora que vamos a comer ¿Por qué no explicas Porque ya tengo tu pijama? Porque yo soy el campeón del equipo Flame El que entiende El que entendió, entendió Se dijo y se tenía que decir Se tenía que decir Simba, pero ganó los balls ¿Ah? ¿Ganaron los balls? ¡Aaah! Parece sonreír Si tengo la pijama de Simba Estoy leyendo mi libro inspirativo Y Simba no me deja Por Dios Vete, vete a cocinar ¿Qué vamos a comer? ¡Octob, vete a cocinar! ¡No, Octob! ¿Qué te parece si comemos McDonald's? Ay, sí ¿Qué vamos a comer? ¡Como McDonald's! ¡Aaah! ¡Woohoo! Ok, chicos 3 y 34 de la mañana Hola, buenas madrugadas Buenas noches Bienvenido Le tomo la orden Eh, por favor ¿Ya pueden vender el combo De Green My Shake? Sí, caballero Con gusto Ok, entonces sigo adelante Ok, avance Que tenga un excelente día Visando su forma de pavos Que le vaya bien Buenas noches Gracias Buenas noches Nala ¿Qué? Nala La seguridad es de todo ¿Qué chiquito? Nala Estaba poniendo de hambre A ver Sí, ma, esto vino incompleto Ah, es que yo comí poquito Ok Sí, están buenas Esto está frío Nala, es que tú me dices Que a ti te gusta Paralelado No, pero sí No, calientito El combo que me pediste Eh, eh Tú me dijiste Que estabas a dieta Y que te ayudaba ¿No? ¿Lechuga? Esta es la ayuda Nala ¿Por qué siempre me haces Esa broma? Sí Me tocó frío Mira Este se llama El combo Mac lechuga Para la dieta Bueno, Nala ¿Estás con eso bien? No ¿Eso es mi helada? Sí, pero esto Va después de una canción ¿Te parece? Te preparo una canción Para esta noche Ah, porque estoy Muy brava contigo, ¿verdad? Sí, vamos, anda, ¿sí? Dale Pero te llevas esto Necesito que Mientras yo te la cante Tú vayas con esto Por favor Chicos, ¿qué es esto? Esto es una macieta Qué ofensa ¿Estás preparada? No Ahí va esta canción Tengo hambre Dice así, espérate Eso es una cosa Un matrimonio Un matricidio A ver Vamos, ahora sí viene esta No tengo hambre No pienso Ok, dice A ver Dice Compá ¿Qué le parece esta gorda? La mía no me mató La mía no me gusta No, 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 no 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 La voy a comer porque tengo hambre Ya, pues está bien Ok, nada Ya esto podemos olvidarlo Borra mi cuenta nueva A ver Esto sí te lo traje Que esto sí es rico Esto es una nueva malteada Una malteada que hay en McDonald's ¿En serio? Sí, es una malteada increíble, Nala Una malteada que te va a llevar a otro mundo No eres tan malo, Simba Ya te odiaba A ver Se llama Gribbs 6 ¿Eh? Gribbs 6 ¿Amergibbs 6? Se llama Gribbs 6 ¿Cómo se va? Se llama Gribbs 6 Tomámosla Gribbs 6 ¡Espera! Espérate, espérate ¿Tú me quieres? No No, porque me traes lechuga ¿Quién le trae lechuga de McDonald's? ¿Qué es eso? ¿Qué oferta? ¿Me la tomo? ¿Es mía? ¿O tuya? No, tuya, tuya ¿Te sientes bien? ¿Está buena? ¿Otro sorbo? ¿Otro sorbo? ¿Es mucho? Es poco Toma más ¿Está bueno? ¿Qué tienes? Chicos ¡Nala! 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 Simba ¿Qué te pasó? Estoy mariada ¿Estornudaste? ¿Qué? ¿Tienes moco? ¡Nala! 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 ¡No, no, no! ¿Qué pasa? No sé ¡Nala! ¡No te eres maje! ¡Nala! ¡Toma más! ¡Toma más! ¡A ver! ¡Toma! 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 ¡Nala! 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 ¡Oh Dios mío! ¿Qué le pasó? ¡No me pasó el hecho suceso! ¡Nala! ¡Nala! ¡Dale! ¡Nala! ¡Le doy un beso de príncipe azul! ¡Nala! 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 ¡Hermen! ¡Nala! ¡Hermen!